Un balance positivo es el que entrega la Policía Nacional en materia de seguridad en el Distrito de Policía Nº 13 durante la última semana. Durante las diferentes labores de control y vigilancia que se llevaron a cabo durante los últimos días en varios sectores del municipio de Sonzón, la Policía logró la captura de cuatro personas. Durante el transcurso de la última semana el parte es bastante positivo en cuanto al comportamiento ciudadano, toda vez que nos han presentado situaciones que menos caben la convivencia y seguridad ciudadana. Actividad operativa tenemos en ejecución de los diversos planes para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. En el municipio de Sonzón cuatro capturados, tres por superfacientes, pequeñas dosis y una captura que se puede destacar que es un joven que en días pasados el tránsito municipal le había inmovilizado su motocicleta por no portar los documentos reglamentarios al día. Y este joven fue sorprendido tratando de ingresar al parqueadero donde tenían la moto los del tránsito municipal inmovilizada para sustraerla de una forma anómala. Entonces esa captura la podemos destacar. El comandante de distrito también se refirió a los operativos realizados en el resto del distrito de Policía Sonzón, del cual hacen parte los municipios de la Unión, Nariño y Argelia, al igual que los corregimientos de Mesopotamia y Puerto Venus. En el municipio de la Unión de Honduras se presentaron dos capturas por línea recíproca, dos ciudadanos que estaban peleando en vía pública y en el corregimiento de Mesopotamia podemos destacar la captura de una persona por maltrato animal, una persona que se encontraba ahorcando un canino en vía pública. En el resto de municipios nuestras unidades acantonadas allá han estado realizando los diversos planes que han arrojado como resultado la incautación de armas blancas, incautación de alucinógenos en pequeñas dosis y así contribuir a que los habitantes del suroriente antioqueño convidan en paz y tranquilidad. De igual forma podemos destacar, como te decía al inicio de la nota, el comportamiento de los ciudadanos porque realmente es bastante satisfactorio que las personas estén entendiendo la tolerancia el uno por el otro. De otra parte ya se adelantan los operativos para garantizar la seguridad y tranquilidad de propios y visitantes durante la próxima Semana Santa. El Departamento de Policía de Antioquia tiene estipulado ordenar una serie de apoyos a los municipios donde hay más concurrencia de católicos en Semana Santa y también tener en cuenta que Semana Santa, al que no practica el catolicismo, pues también es un tiempo como de descanso para las personas, entonces esperamos contar con un apoyo acá en el suroriente antioqueño para garantizar la seguridad y tranquilidad en todo el suroriente antioqueño. De igual forma, durante este fin de semana en un trabajo conjunto con el Ejército Nacional fue dispuesto un dispositivo para garantizar la seguridad en el corregimiento de los medios de Sonzón durante la celebración de la fiesta del café en su cuarta versión.